mi gente como estamos y ustedes saben miguelito costón aquí enseñándoles proyecto mío en Volkswagen Yera del 94 cuatro puertas yo le hice convertibles de hecho todas las modificaciones le hice las luces del frente de honda de integra a versex si no me equivoco el spoiler de honda civis modificado la parrilla de mercedes-benz con la de abajo los grill de factoría yo se los modifique también le hice los ojitos en la parte de abajo los fenders son customizados las puertas atrás pero el sube size las de frente abre el normal yo le hice todos los diseños como un mini white bariquito el spoiler y todo poco a poco un proyecto grande ya yo lo tengo bastantes años haciéndolo poco a poco sobre este resultado como ya yo lo llevo ya me falta ya poquito me falta el baúl y par de cositas más y todo el interior pero hay que le cambié todas las luces las luces de atrás son de honda civis honda civis del 2003 2004 si no me equivoco va a tener todo en fabricar la parte de arriba todo lleno de bocinas en la pieza que va para abajo el dashboard lleno de televisores todas las piezas y también chévere espero que les guste y ustedes saben miguelito costó que aquí dios me está dando otra nueva oportunidad para terminar pues el carrito y este gracias a dios y gracias a las personas que pueden no se han rendido y siguen confiando en mí pues sigo echando para adelante para hacerlo a todos y ustedes saben miguelito costó